...de todos los días y es siempre bueno también presentarles algunas otras alternativas interesantes como la que a continuación nos presentan las cámaras de Metra para ver algunos otros puntos de circulación. Usted acaba de sintonizarnos, gracias por estar del otro lado y ahora sí vamos con estas cámaras. Racial España bastante despejado como estamos observando el panorama a esta hora en la zona 9 de Capitalina, fluyendo el tránsito sin mayor complicación. Mientras tanto en otro punto, Boulevard Vista Hermosa, lo que estamos observando es este panorama en ambos sentidos fluyendo con bastante, bastante, bueno, movimiento, no estamos observando ningún tipo de problemática. Así sigue la mañana para encontrarnos en este punto de la zona 7 de Capitalina, efectivamente, Calzada San Juan y 33 Avenida. Como vemos el tránsito está bastante, bastante normal y regular en estos puntos de circulación de la ciudad capital. En este recorrido nos ubicamos ahora en Boulevard Liberación, ¿qué les parece? Ahí vamos a observar lo que está pasando en estas dos arterias y está bastante normal el tránsito. Y nosotros vamos a continuar, por supuesto, con Alejandro y este mapa de Waze, que también nos presenta otras alternativas de lo que ocurre con el tránsito a esta hora del día. Y me encanta esta aplicación, Ricardo, gracias, porque como les decía ayer, es una vista prácticamente aérea, es como si sobrevoláramos la ciudad de Guatemala y la periferia para ver lo que está pasando y tener una visión todavía más clara. Miren lo que está sucediendo en Ciudad San Cristóbal, donde el conflicto mayor se concentra en el boulevard principal, sobre todo de la Megafrater en adelante, para la gente que quiere salir de San Cristóbal e ingresar a la ciudad de Guatemala vía la colonia Las Charcas en la zona 11. Siempre les recuerdo que el punto fronterizo entre Misco y Guatemala, en ese sector, es ese puente famoso de San Cristóbal. Ahí ven ustedes los rótulos que dicen finaliza o inicia la ciudad de Guatemala. Antes del puente, precisamente, hay un archivo adjunto que nos hace llegar a un usuario de Waze para ver lo que está pasando, que fue lo que sucedió por ahí, que es lo que él está reportando a esta hora en este punto. Dice, hace 7 minutos tráfico denso, se llama Melvin Resinos. Voy a ampliar la fotografía para que veamos el archivo que él ha adjuntado en esta aplicación y vemos cómo, en efecto, se ve bastante densa la carga vehicular en San Cristóbal. Alcanzamos a ver, gracias a la fotografía, que ya asomó el sol bastante bien en este punto. Eso, pues, compensa un poquito la sensación térmica que estamos sintiendo en este momento, porque sí, algunos dicen que hay frío, otros dicen que está, pues, nada más fresquito, pero la verdad es que el sol está haciendo ahí contrapeso con la sensación climática. Esto es lo que está pasando en San Cristóbal, pero vamos a ver ahora, vamos a ver si ahora sí nos permite nuestra aplicación revisar lo que sucede con el norte de la ciudad. Vean lo que está reportando en este momento la ruta hacia el Atlántico o del Atlántico a Guatemala, en la zona 18 y la zona 17. Vemos en este punto la acumulación vehicular que más se reporta de manera importante es lo que sucede en Jocotales, en la zona 6 del bulevar de La Pedrera. Hay presencia policial y varias llamadas de seguridad. Vamos a abrir una para ver lo que nos están reportando a la altura de la 16 avenida. Están en el objeto en la calzada, dicen la 15 avenida A de la zona 6. Hace un minuto lo ha reportado un usuario llamado SRodas-GT. Ahí es como se está reportando lo que está sucediendo en este punto a esta hora. Y vemos también sobre la calle Martí, específicamente cerca de la avenida Simeón Cañas, como la velocidad es muy lenta en sentido hacia el Atlántico, en sentido norte, 12 kilómetros por hora. Pero hay otros puntos que también vamos a revisar en este momento, como la calzada de La Paz y específicamente el bulevar Lourdes, 17 kilómetros por hora es la máxima que se alcanza en este punto. Carretera El Salvador tan complicada usualmente. Hoy viernes vamos a ver cómo se comporta el tránsito en este punto. San José Pinula y otros puntos de conexión interesantes que también vale la pena reportar. Nos acercamos otro poquito y vemos lo que está sucediendo en color naranja. La velocidad es bastante aceptable, hay carga vehicular pesada, pero hay fluidez también, en 30 kilómetros por hora hacia abajo y también la ruta de Santa Catarina Pinula, la ruta departamental Guatemala 40, está reportando 43 kilómetros por hora. Bastante aceptable esta velocidad. Vamos a seguir descendiendo sobre la carretera El Salvador, vemos el cruce hacia Mujbal. Recordemos que Mujbal es una ruta alterna que también suele congestionarse bastante a buena parte del día. De hecho, no tiene mayores horas específicas, sino que pues casi todo el día hay bastante fluidez en ese punto. 26 kilómetros por hora pasando Montebello sobre la ruta El Salvador. Vemos lo que pasa con Vista Hermosa, muy cerca de este famoso trébol de Vista Hermosa hay acumulación vehicular importante también que están reportando los usuarios de Waze. Vemos la velocidad máxima que se alcanza sobre la 20 calle, 28 kilómetros por hora sobre la zona 10, y es en el obelisco donde también hay bastante acumulación importante que se reporta a esta hora cuando son las 6.59, casi las 7 de la mañana, si revisamos lo que pasa con el tránsito en la ciudad gracias a la comunidad Waze Guatemala. Y continuamos con mucho más. Gracias Alejandro, y nosotros vamos a seguir con la cifra del día, una cifra importante que ponemos esta mañana para ustedes. Bueno, nuestra cifra del día, 13.261, ese es el número de personas que apoya el siguiente proyecto, el proyecto que le vamos a dar a conocer, sí, es una nueva muñeca, una muñeca parecida a Barbie, pero no refleja lo que precisamente es Barbie, sino que dicen muchos, refleja la realidad, la realidad de las mujeres en el mundo, sí, es una muñeca que ha sido lanzada al mercado, o va a ser lanzada más bien dicho al mercado en unos meses, es el intento, dicen, de hacer real a Barbie, con celulitis, con granos y tatuajes, así lo ha descrito su creador. Y es que hace varios meses atrás, un artista de diseño dijo, bueno, yo quiero crear una muñeca que realmente refleje a las mujeres, que se parezca más a la realidad que viven muchas mujeres alrededor del mundo. Entonces él vino y en Estados Unidos fue a averiguar al Centro de Control y Prevención de Enfermedades de ese país, las tallas promedio de una mujer en Estados Unidos. Y el resultado después, después de hacer las conversiones y pasarlas a escala, es esta muñeca, la muñeca Lamily, sí, luego de conocerla, de crearla, la lanza y empieza una campaña de recaudación masiva a través de la Internet, y sí, recibe 13,261 personas que apoyaron, y aparte, más de 500 mil dólares para lanzar su proyecto, un proyecto que ya da inicio, dicen que en las próximas semanas estas muñecas podrían llegar a las personas que han apoyado, y luego, en los próximos meses, saldría al mercado. Una muñeca que, como dijimos, desde ya está creando mucha expectativa, inclusive han habido estudios de mercado con niñas que han preferido esta muñeca ante las otras que son, dicen, mucho más esbeltas, que no se pueden parar, porque tienen la forma del tacón en los pies, y esta muñeca, dicen, se parece más a ella. Sí, la muñeca trae también calcomanías que uno puede colocarle, son calcomanías donde se muestran las estrías, calcomanías de barros y demás imperfecciones que podría llegar a tener una mujer durante toda su vida. Así es que esta nueva muñeca está creando mucha expectativa. La nueva Barbie, dicen, la Barbie real, la que refleja lo que somos las mujeres. Vamos a seguir con más aquí en Viva la Mañana. Bueno, muchas gracias por la información, y ahora sí, vamos inmediatamente con Prensa Libre, que nos acompaña todos los días con el reporte más completo de las noticias. A esta hora de la mañana, esta es la información, Prensa Libre, por supuesto, con algunos datos interesantes. Golpe a grupo paramilitar era el dato que hoy destaca. Prensa Libre, Aroldo Mendoza es uno de los discapturados. Ayer lo involucran en Matanza. Obama lanza plan a favor de migrantes y vinculan de nuevo al país con arreglo de partidos. Esto en materia deportiva. Ya en el interior de Prensa Libre, otras noticias importantes para ustedes. Corte de Constitucionalidad pide otra vez discutir cambios a la Constitución. Sectores exigen reformas de fondo. Sugieren que posibles modificaciones podrían ser sometidas a consulta durante comicios generales del año 2015. En otra información, a esta hora de la mañana, líder y Partido Patriota fustigaron al magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Moción pretendía que los cinco renunciaran. Analistas señalan que medida busca debilitar el organismo por represalias. En otras noticias, acá tenemos más información. Continúa presión, pero sin acuerdo por bonos. Ejecutivo expone crisis. Sindicalistas advierten. Gobierno pide aprobar recursos y aún no fija el techo para el presupuesto 2015. Esto es parte de la información que esta mañana nos presenta esta edición de Prensa Libre. Seguimos con la información. El ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, daba a conocer que a partir de hoy se podría acelerar el abastecimiento a la red hospitalaria de todo el país, debido a que la cartera hará un abono de 50 millones de quetzales a la deuda que mantiene con proveedores del sistema sanitario de Guatemala. Monterroso agregaba que se tiene previsto, entre otras cosas, entregar a los proveedores otros 50 millones de quetzales como segundo pago el próximo 28 de noviembre. En cuanto al tema de asistencia a los pacientes, se ha indicado que ya se reanudaba la atención en la consulta externa del Hospital Infantil de Infectología, ubicado en la zona 11 capitalina, y se va a llevar a cabo una auditoría en ese centro asistencial, con el fin de establecer ciertas anomalías que pudieran afectar el gasto de dicho centro asistencial. Y Edgar Méndez, vicepresidente de la Gremial de Carniceros de Guatemala, indicó que la próxima semana esperan que se registre una reducción en el precio de la carne de res, esto luego de los compromisos que se han adquirido en la mesa de negociación entre autoridades de gobierno y los representantes de la cadena productiva. Dentro de los compromisos adquiridos por el gobierno, se encuentra el vigilar de manera estricta, que ya no haya contrabando hacia México. Sin embargo, por el momento la libra de carne de los guatemaltecos y la van a obtener entre los 26 a 30 quetzales. Se esperaría que el precio pueda iniciar a bajar a partir del próximo martes en Adela. Y en relación a la Declaración de los Derechos del Niño, que fue aprobada por Naciones Unidas el 20 de noviembre del año 1959, justamente en torno a dicha celebración, a dicho recuerdo, la organización que vela por el cumplimiento de los mismos, reconoce que en el país los niños todavía tienen estos derechos, aunque los estados y los adultos no siempre los respetan de la misma forma. 25 años, 194 países ratificaron el Convenio Internacional sobre los Derechos de los Niños, un tratado que reconoce que los menores son sujetos de derechos y que los adultos deben garantizar que sean cumplidos. Guatemala es uno de los países que tiene menos avances en esta materia, principalmente en garantizar la seguridad. Porque hay 7 de cada 10 niños que han sufrido violencia de algún tipo y no vemos muchos logros que tenemos que ver. Entonces creo que lo que necesitamos ahora es, en general, poner atención a la prevención de la violencia. Aunque en educación y nutrición, Guatemala ha realizado estrategias, estas no han sido suficientes para mejorar como país. Donde falta mucho todavía es el ámbito de educación preprimaria y secundaria. Todavía tenemos más que la mitad de los adolescentes fuera de escuela, eso es inaceptable, puede decir. Todavía falta mucho por hacer en la desnutrición crónica. Aunque el gobierno tiene la obligación de garantizar derechos fundamentales como el de la vida, salud y seguridad, entre otros, UNICEF considera que la sociedad debe contribuir para que los niños crezcan en un mejor ambiente. Luego de las múltiples investigaciones realizadas por fiscales del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, se llevaron a cabo nueve allanamientos en donde se logra la captura de 10 personas. Dentro de los detenidos se encuentra Haroldo Mendoza Matas, indicado de tener nexos con el narcotráfico y de haber participado en la masacre registrada en el departamento de Izabal, donde siete personas perdieron la vida. Las 16 órdenes de captura se giraron en el juzgado de primera instancia penal de mayor riesgo y los 10 capturados son acusados de asociación ilícita, asesinato, robo agravado y conspiración para el robo, entre otros. Fueron aprendidos en diversos allanamientos realizados en Petén, Izabal, Fraijanes y Mazatenango, en el cual se movilizó a más de 150 elementos con el apoyo del Ejército, agentes antinarcóticos y personal de la SICI. En estos allanamientos trasciende la captura del resulto narcotraficante Haroldo Mendoza Matas, sindicado del TIDRA del juez de la mano. El modus operandi de ellos era precisamente llegar a la casa, causar intimidaciones, luego de las intimidaciones ejecutar muertes de los movientes de la casa en donde estaban ellos se intimidando, esta no es una banda cualquiera, es un ejército privado que se conformó especialmente en el departamento de Izabal y que tenía azotada a la población. Con el nombre de cancerveros se realizaron estos operativos y las autoridades no descartan que los detenidos tengan vínculos con la masacre efectuada en Izabal el pasado fin de semana. Los 10 fueron trasladados al juzgado de turno en la Torre de Tribunales para brindar su declaración. Bueno, y en la sesión plenaria del Congreso de la República, diputados acordaron que la ministra de Educación, Cintia de la Hila, fuera liberada de la interpelación a la que había sido sometida por la bancada líder. Luego de 120 sesiones durante la misma, el diputado interpelante, Roberto Pichate, concluía la fase de repreguntas a la funcionaria y abrió paso a la fase de debate donde se podría discutir solicitar el voto de falta de confianza a la funcionaria. Y acaba de destacar que esta maratónica interpelación trajo consigo el gasto de 2.300.000 quetzales en sueldos, transporte, alimentación. Durante las visitas, dos veces por semana, hacia el Congreso de la República. Vamos a seguir con la información a esta hora de la mañana y estas noticias tienen que ver con lo que nos trae este matutino, el quetzalteco, como siempre.